¿Qué es la bendición de Dios? Los versículos 16 y 17, una porción muy conocida de la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, y aquí retomando un poco el tema que el pastor Plaquer estaba tratando en la escuela dominical, debo recordar que cuando el apóstol Pablo escribió este texto, el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Y por lo tanto hay una referencia primaria aquí a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice aquí, la palabra de Dios es inspirada. La palabra de Dios ha sido soplada por Él, y consecuentemente la palabra de Dios es útil para toda buena obra. No existe un área en la vida del creyente, o en la vida de la iglesia y su ministerio, que no haya sido regulado por la infalible e inerrante palabra de Dios. Es nuestra convicción entonces, hermanos queridos, que la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de cómo debemos abordar la situación en que nos encontramos en este momento como iglesia. Por tal razón, hace unos meses atrás, más de un año, consideramos algunos principios bíblicos en una serie de sermones que titulamos Principios para un proyecto de construcción. No sé si recuerdan eso, hace un tiempo ya muy extenso de eso. Al embarcarnos en este proyecto de construcción, debemos tener presentes las enseñanzas de la palabra de Dios que regulan nuestra involucración financiera personal para la ejecución de este proyecto. Ahora quiero adelantarme, hermanos, a una objeción que puede estar surgiendo en la mente de alguien aquí. La objeción es que este no es un tema para tratarlo un domingo en la mañana. Que alguien podría pensar, una persona que nos visite, que no somos, o que somos más bien, uno de estos grupos que usan la religión para aprovecharse de las personas, como un medio de ganancia. Y a esto yo respondo, por un lado, que el tema que estamos tratando aquí es bíblico. Dios habla de esto en su palabra, y Él mismo ha llamado a nosotros los pastores a enseñar a su iglesia todo cuanto ha sido incluido en su revelación. En Hechos capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo, hablando a un grupo de ancianos de Éfeso en Mileto, les dijo, Yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. No una parte de ese consejo, todo el consejo de Dios. El que un tema sea susceptible de ser mal interpretado, no debe llevarnos a pasarlo por alto, o hablarlo en voz baja, como si se tratase de un asunto vergonzoso. Pero, esa misma objeción podría levantarse con respecto a la libertad cristiana. Cuando hablamos de la libertad cristiana, algunas personas se sienten preocupadas. Ah, pero algún hermano puede tomar esto como una excusa para pecar. Sí, mi hermano, es verdad, alguna persona puede tomar este tema de la libertad cristiana como una excusa para pecar. ¿Qué vamos a hacer? ¿No predicar acerca de la libertad cristiana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tener una iglesia legalista, basada y cimentada en leyes de hombres, que no están incluidas en la palabra de Dios? No, hermanos, para que los creyentes sean santos, nosotros no tenemos que añadir cosas que Dios no ha puesto en su palabra. Si la palabra de Dios no es suficiente para sernos santos, nada lo será. No debemos predicar acerca de la libertad cristiana como debemos predicar acerca de nuestra responsabilidad como creyentes en contribuir financieramente en todo aquello que sirva para la extensión del reino de Cristo. Si proclamamos que Dios es el Señor de nuestra existencia, debemos saber que su señorío incluye la forma en que usamos nuestros bienes. Por el otro lado, espero que a medida que avancemos en estos sermones, veremos que nuestra intención no es manipular ni presionar, sino instruir a los creyentes. Los que visitan asiduamente nuestra congregación saben que aquí no se colectan las ofrendas en una forma tradicional. No se colectan las ofrendas públicamente. Nunca se ha hecho en toda nuestra historia. Es justo y preciso hacer la aclaración, que no estoy diciendo con esto, que las iglesias que recolectan dinero públicamente en sus cultos de adoración están haciendo algo incorrecto de ninguna manera. De ninguna manera. Es perfectamente adecuado que lo hagan. Ahora, en el caso nuestro, y por diversas consideraciones, decidimos desde un principio que no colectaríamos las ofrendas de ese modo. Pero el hecho de que nosotros lo hagamos de cierta manera no quiere decir que esa es la única forma en que puede hacerse. Lo que sí está claro en las Escrituras es que el pueblo de Dios debe ofrendar, y que debe hacerlo como parte de su adoración a Dios. Y más aún, establece la Biblia principios claros que deben gobernar ese aspecto de nuestra vida cristiana. En primer lugar, esos principios bíblicos pueden ser agrupados en tres categorías distintas. En primer lugar, aquellos principios que enfocan el objeto de nuestras ofrendas. ¿Cuándo traemos nuestras ofrendas? ¿A quién se las traemos? Eso lo veremos hoy en la mañana. En segundo lugar, tenemos una serie de principios que enfocan el espíritu con que debemos ofrendar. Eso lo veremos esta tarde. Y finalmente, tenemos otra serie de principios pertinentes a la cantidad específica que debemos ofrendar. Eso lo veremos el 30 de julio, en la noche, antes de nuestra reunión congregacional. Ahora, noten, hermanos, que hay un orden aquí. No podremos determinar apropiadamente la cantidad específica de nuestras ofrendas si no tenemos un espíritu correcto en cuanto a las ofrendas mismas, a la hora de presentar nuestras ofrendas. Pero tampoco podremos desarrollar ese espíritu correcto si no tenemos un entendimiento correcto de cuál es el objeto de nuestras ofrendas. Y, hermanos, este asunto es vital. No importa qué tan noble pueda ser una actividad o una obra, si no es hecha con una motivación correcta, se convierte de inmediato en una mala obra. Eso es lo que vimos en nuestra serie de Sermón del Monte hace unos meses atrás, al estudiar Mateo capítulo 6, donde Cristo dice, Cuando ores, no ores como lo hacen los hipócritas. Cuando des limosnas, no lo hagas como lo hacen los hipócritas. Cuando ayunes, no lo hagas como ellos. No basta orar, ofrendar o ayunar. Tenemos que hacerlo en una forma apropiada. Los fariseos daban limosnas, oraban y ayunaban, pero no lo hacían para Dios, lo hacían para los hombres. Y ahora yo me pregunto, hermanos, ¿recibía Dios con agrado esas buenas obras? Por supuesto que no. Es para Dios que debemos ofrendar. Es a Él a quien debemos orar. Es para Él para quien debemos ayunar. Hermanos, no es a la iglesia que traemos nuestras ofrendas. No es para que los hermanos y los pastores vean mi generosidad y mi fidelidad. Hermanos, es para Dios que debemos hacerlo. O para usar el lenguaje de Mateo 6, para el Padre que ve en lo secreto. Filipenses capítulo 4, versículos 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18. En el contexto de una ofrenda que el apóstol Pablo había recibido de parte de esta iglesia, el apóstol en su gratitud envía una carta y dice ahora, «Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis». ¿Y qué fue lo que enviaron? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Agradable a Dios. Ahora bien, si queremos que esta verdad amarre nuestras conciencias, debemos ser más específicos. Porque Dios, la palabra Dios, puede ser un concepto muy abstracto para muchos. Dios, Dios, hay muchas personas inclusive que son impías y dicen, «Yo amo a Dios». Ellos tienen su propio concepto de quién es Dios. Pero cuando nosotros venimos a traer nuestras ofrendas a Dios, debemos hacernos esta pregunta, «¿Quién es Dios para nosotros?». ¿Quién es Dios para nosotros?». Hermanos, nuestro entendimiento de la persona de Dios y de su relación con nosotros afectará sensiblemente el espíritu o disposición con que traemos nuestras ofrendas delante de Él. Y eso es lo que estaremos enfocando en esta mañana, siguiendo muy de cerca un material expuesto por otro hombre de Dios al respecto. Debo repetir que esto no es nuevo. Estos principios fueron tratados ya con la iglesia, pero nosotros consideramos como pastores que debemos refrescar vuestras mentes. Y en lo que a mí respecta, me hago eco de aquellas palabras del apóstol Pablo, «A mí no me es molesto repetirles las mismas cosas». Veremos básicamente tres principios. En primer lugar, en cuanto al objeto de nuestras ofrendas. No debemos pensar en Dios en abstracto, no. Cuando traemos nuestras ofrendas, debemos recordar que Dios es nuestro Creador. En segundo lugar, que Dios es nuestro Redentor. Y en tercer lugar, que Él es el Señor Soberano de la Providencia. Vamos a ver estas tres cosas por separado. En primer lugar, debemos ofrendar con la conciencia de que Dios es nuestro Creador. Vamos al Salmo 24 por un momento, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 24, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Salmo 24, versículos 1 y 2. Dice el salmista, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, y Él la afirmó sobre los ríos. Comentando este texto, Spurgeon escribió lo siguiente, El hombre vive sobre la tierra y divide su pueblo, su suelo, perdón, entre sus reyes y autócratas. Pero la tierra no es del hombre. Él no es sino un ocupante, uno que la arrienda en forma precaria y que puede ser desahuciado en cualquier momento. El gran terrateniente y verdadero propietario tiene su asiento por encima de las nubes y se ríe de las escrituras y títulos de venta de los gusanos del polvo. Y más adelante añade, El mundo es del Señor, porque de generación en generación Él lo preserva, Él los sostiene y Él puso sus fundamentos. La providencia y la creación son los dos sellos legales sobre el título de posesión del gran autor de todas las cosas. El que edificó la casa y sostiene su fundamento, sin duda tiene derecho a llamarla suya. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. ¿Y cuáles son los sellos que Dios ha puesto sobre su título de propiedad? El sello de creación y el sello de preservación. Dios creó el mundo, Dios preserva el mundo, el mundo le pertenece sólo a Él. Salmo 50, versículos 7 al 12. Salmo 50, versículos 7 al 12. Dice Dios a su pueblo, Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El hecho de que los hombres en su maldad no reconozcan la soberanía de Dios sobre todo lo creado, y no quieran reconocer que todo lo creado es su posesión, eso no elimina la realidad de que todo le pertenece única y exclusivamente a Él. Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Hermanos y amigos, al contemplar nuestras posesiones, y más aún al determinar lo que vamos a hacer con ellas, no debemos perder esto de vista. El salmista dice aquí, ¡Reconoced que Jehová es Dios! ¿Y por qué el salmista dice aquí, reconozcan esto? Porque Él conoce la tendencia depravada de nuestro corrupto corazón de olvidar esta verdad. Cuando traemos nuestras ofrendas, estamos reconociendo simplemente que todo cuanto tenemos le pertenece a Dios. Estamos dando parte, señalando el todo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Y este texto es muy apropiado citarlo aquí, porque se encuentra precisamente en el contexto de aquella ofrenda que el pueblo de Israel trajo delante de David para la construcción del templo. Dice aquí en el versículo 2, hablando David, Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Ahora, noten algo interesante, hermanos. David no sólo era rey, sino que era rey en un momento en que Israel había alcanzado todo su esplendor. Probablemente David tenía en sus arcas suficiente para hacer el templo el solo. Ahora, seguimos leyendo el texto y dice que David con todas sus riquezas trajo de sus riquezas y conforme a su abundancia, generosamente para la obra de Dios. Pero no fue el único que ofrendó. Seguimos leyendo y dice en el versículo 6, Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y luego en el versículo 9 dice, ¿No fue necesario que David utilizara su autoridad real para mandar sobre el pueblo? David no tuvo que hacer una verbena, no tuvo que hacer un bingo, no tuvo que hacer una rifa, ¡No! Estos hombres en Israel ofrecieron voluntariamente. No hubo manipulación carnal, no hubo necesidad de mendigarle al pueblo, no hubo necesidad de ejercer presión sobre ellos, ¡No! Con alegría, de corazón, trajeron sus ofrendas, porque no la traían a David, sino al Señor. Noten, hermanos, cuál era la conciencia que había en el corazón de este pueblo que le permitió traer sus ofrendas voluntariamente. Versículo 10, Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande, y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, la doctrina bíblica de la creación debe afectar nuestra visión de las cosas que tenemos, así como debe afectar nuestra forma de pensar a la hora de traer nuestras ofrendas delante de Dios. Todo el engranaje doctrinal de las Escrituras descansa en esta verdad fundamental, Dios es el creador de todo. Así que hermanos, al traer la ofrenda, no solamente pensemos en Dios, como algo abstracto, no pensemos en Dios como el creador. Pero hay un segundo punto que debemos traer aquí. Al traer nuestras ofrendas, debemos hacerlo con la conciencia de que Él es nuestro Redentor. De que Él es nuestro Redentor. El mismo Dios que creó todas las cosas por medio de su Hijo, es aquel que envió a su Hijo para redimir a los pecadores. Y cuando esos pecadores redimidos ofrendan, deben venir delante del altar con esa conciencia, Dios es mi Redentor. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, versículos 1 al 11. Son textos extensos, hermanos, pero importantes, muy importantes. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. Ellos no podían ofrendar donde mejor le parecieran, ¿no? Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás, Declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos darían. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios, porque fue a Jehová que la trajo. Pero ahora noten, hermanos, Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto, y habitó allí con pocos hombres. Cada judío debía decir eso. Y allí creció, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y el Señor oyó nuestra voz, y dio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran despanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye en leche y miel, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Noten hermanos, esto es muy importante. Dios no se limitó a decir a los israelitas, traigan sus primeros frutos, reconociendo que yo soy vuestro creador, y que todo cuanto poseen es mío. No, el Señor va más lejos ahora y dicen, reconozcan también que yo soy vuestro redentor. No sólo debían ofrendar lo que el Señor demandaba de ellos a través del medio correcto, en el lugar correcto, sino que debían hacerlo también con la conciencia de que ese Dios al que ofrendaban era su Criador y su Salvador. Cada vez debían decir, un arameo fue mi padre, yo era un esclavo en Egipto, y Dios con brazo extendida, con poder, con señales y prodigios, me sacó de ese lugar y me trajo a la tierra que prometió a mis padres. Hermanos, con cuánta alegría traeríamos nuestras ofrendas delante de Dios si lo hiciéramos con esta misma actitud, siguiendo este mismo principio. ¡Heme aquí, oh Dios! Yo que era un esclavo del diablo, yo que le dé de mis padres una vana manera de vivir, yo que iba camino al infierno, donde estaría pudriéndose mis huesos por toda la eternidad, pero tú, oh Dios, enviaste a tu hijo a morir en una cruz por mis pecados, tú, oh Dios, me rescataste a tiempo, tú, oh Dios, me diste sentido a una vida que no tenía sentido, y ahora, oh Dios, vivo con una esperanza, vivo con una promesa, y he aquí, oh Dios, lo que traigo para mostrar mi gratitud delante de ti. Oh hermanos, ¿cuán diferente sería nuestra ofrenda si nosotros la presentáramos con ese espíritu? Pero eso no solo se encuentra en el Antiguo Testamento. En 2 Corintios 8, en 2 Corintios 8 y 9, nosotros tenemos allí un gran tratado sobre las ofrendas, un gran tratado bíblico, porque Dios no se avergüenza de hablar de estas cosas en su palabra, y allí vemos el mismo énfasis. El contexto de estos capítulos era una colecta que Pablo pide que se haga por los hermanos pobres en Judea. Y ahora en el versículo 8 y 9 del capítulo 8 dice el apóstol Pablo, Yo no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, Pablo está diciendo aquí, Corintios, no podéis pensar correctamente sobre este asunto de las ofrendas, hasta que no lo vean a través del prisma de la obra redentora de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre, y ese hecho redentor debe afectar vuestro pensamiento y corazón para dar con liberalidad. Miren a Cristo, dice Pablo, a los Corintios. Miren a Cristo viniendo a redimir al pecador, y entonces luego contemplen a los pobres en Judea. Miren a Cristo en el pesebre, miren a Cristo en la cruz del Calvario, y entonces, y sólo entonces, piensen en sus carteras y en sus cuentas de banco. Pero primero miren a Cristo, quien siendo rico se hizo pobre, y finalmente Pablo concluye su tratado en el versículo 15 del capítulo 9, diciendo, en signo de admiración, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es ese don inefable? El don inefable que Dios el Padre nos dio en Cristo. Un hombre nunca podrá tener un espíritu amplio y generoso a la hora de ofrendar, hasta tanto no tenga un amplio amor por Cristo, y una amplia comprensión y admiración por su obra redentora. Un predicador dijo en una ocasión, un hombre nunca podrá tener un corazón duro y una mano tacaña si tiene un corazón agradecido, ardiente delante del Dios que ha derramado su sangre para salvarle. En ese instante cada puño cerrado se abre al ver a Cristo crucificado, no se puede contemplar la grandeza del amor de Dios, quien dio a su Hijo unigénito, y seguir siendo avaros y duros para la obra de Dios. Hermano, ¿qué tan conscientes estamos de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Quieres evaluar objetivamente tu comprensión de las verdades espirituales contenidas en la redención? ¿Quieres evaluar objetivamente el nivel de tu gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti? Examina tus ofrendas. ¿Pero no sólo la cantidad, sino el Espíritu con que traes tus ofrendas? ¿Lo haces con gozo, sabiendo que esa es una forma en que expresas tu gratitud a Dios? ¿O lo haces más bien con la tristeza del tacaño que se desprende de cada centavo, como si le quitaran una parte de su propio corazón? ¿Cómo traes tus ofrendas? ¿Como si te estuvieran arrancando una parte de tu piel? Una ofrenda pobre refleja una comprensión pobre del infierno que nos esperaba. Una ofrenda pobre refleja una comprensión pobre del sacrificio que hizo Cristo para que fuésemos confinados por la eternidad, fuera de su horrible lugar. ¿A quién damos al ofrendar? Al Dios Creador que nos dio todas las cosas, pero también al Dios Redentor, que se dio a Sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Hermanos, tenemos que orar a Dios, que tome la cruz de Cristo y afecte con ella nuestros bolsillos, afecte con ellas nuestra cuenta de banco, todo cuanto tenemos y somos. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre y sólo un corazón que medita continuamente en la riqueza del amor de Dios para con los suyos puede dar con alegría. Pero no sólo debemos ofrendar con la conciencia de que lo hacemos para Dios el Creador y el Redentor, sino que en tercer y último lugar, debemos ofrendar con la conciencia de que Dios es el Señor soberano de la providencia. Dios es el Señor soberano de la providencia. Él es que gobierna todas las cosas para su gloria, para el bien de la iglesia. Queridos hermanos, todo cuanto tenemos ha venido de la mano de Dios como Creador. Eso es verdad, pero la cantidad específica que le ha tocado a cada uno es fruto de la providencia divina. Deuteronomio capítulo 8 Deuteronomio capítulo 8 Versículos 11 al 18 ¿Están a punto de entrar en la tierra de Canaán? ¿Israeli veredad una tierra próspera llena de frutos en abundancia? Y ahora dice Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, al olvidar esas cosas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a través de la providencia, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres, como en este día. Moisés está advirtiendo al pueblo aquí, contra esa tendencia natural del corazón, a creer que todo cuanto tenemos ha sido obtenido por nuestro esfuerzo, por nuestra sabiduría, por nuestra capacidad. ¡Ah, yo soy rico! ¡Tengo bienes! ¿Por qué? Porque tuve la habilidad de hacer buenos negocios, porque he invertido con sensatez, porque he sido un hombre dirigente. Sí, todo eso es parte de lo que Dios usa para que un individuo X adquiera riquezas. La Biblia dice que los diligentes prosperarán. Dios bendice la diligencia. Pero mi querido hermano, ¿es esa acaso toda la verdad? ¿Somos nosotros los que controlamos el clima? ¿Controlas tú las neuronas de tu cerebro? ¿Controlas tú la salud, la fuerza de tu cuerpo? ¿Sabías tú que un pequeño descuido en el día de tu nacimiento, permitido por la providencia de Dios, hubiese hecho que nacieras con problemas que no te hubiesen permitido desarrollar una vida normal? ¿Un pequeño accidente, permitido por la providencia de Dios, y tu vida puede cambiar drásticamente mañana? ¿Una pequeña bolita de grasa es suficiente para ponerte mañana como un vegetal? Hermanos, ¿quiénes creemos nosotros que somos, para ser tan arrogantes? ¿Acaso fuimos nosotros quienes decidimos en qué familia habríamos de nacer? ¿Y que esta familia específica tuviese ciertas capacidades económicas? ¿Y ciertas inquietudes con la educación de sus hijos? ¿Y que se haya educado de cierta forma? Hermanos, deberíamos temblar, literalmente temblar, al escuchar como algunas personas hablan de sus éxitos. Por supuesto, no son muchas las personas que son capaces de decir abiertamente, todo esto lo he logrado con mis propios esfuerzos, sin la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. No muy poca gente estaría dispuesta a hablar así. Estas no son cosas que se dicen abiertamente. Es una actitud que se guarda en el corazón. Es una actitud del corazón. Es Dios, dice Moisés, quien te da el poder y la fuerza para hacer las viquezas. Y esa verdad debe influir profundamente en la forma en que gastamos nuestros bienes. Si pensamos que estas cosas fueron obtenidas por nuestro propio esfuerzo, veremos esas posesiones como exclusivamente nuestras, y entonces diremos, como dicen muchos, aunque profesan ser cristianos, yo gasto mi dinero como me da la gana. Hermanos, esa es una forma muy pagana de pensar. Esa es una forma pagana de pensar. Así piensan los impíos que no conocen a Dios. Pero es vergonzoso que un cristiano tenga ese pensamiento en su corazón. Los judíos llegaron tan lejos en esto, que tomaron las riquezas que Dios les daba para adorar a otros dioses. Oseas, capítulo 2. Versículo 7 Seguirá a sus amantes, hablando de los otros ídolos, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, a Dios, porque me iba mejor entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré, dice Dios, y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios les daba las riquezas en su providencia, y en vez de adorar a Dios con esas riquezas, adoraban a Baal. Alguien dirá, pero pastor, eso fue hace mucho tiempo. Aquí seguramente no hay nadie que adore a los Baales por medio de sus riquezas. No estés tan seguro. No estés tan seguro. La idolatría no consiste únicamente en postrarse delante de una imagen tallada. Son idólatras también los que buscan afanosamente estar a la altura de lo que el mundo aplaude y celebra, o de los que viven en búsqueda de placeres y diversión todo el tiempo, y cuando usamos nuestro dinero para gastar en deleites y placeres, para estar a la altura del mundo, estamos sacrificando nuestras riquezas a los ídolos. ¿Cuántos hermanos y hermanas, sí que tienen cierta capacidad económica, usan su dinero para andar en una forma inapropiada, andando por el mundo simplemente para que los demás vean, como decíamos hace unos domingos atrás, que no son unos ridículos evangélicos? ¿Eso es idolatría también? ¿Eso es idolatrar el mundo? ¿Qué grave pecado tomar la riqueza que Dios te da? Para llevarla al altar de los baales. Al altar de los baales. Al altar de la fama. Para usar una palabra dominicana que todos entienden aquí, al altar del guille. Al altar de los placeres. Al altar de la diversión. Al altar de tener ropas costosas. De comer en ciertos lugares para que los demás me vean, que yo también estoy en el medio. ¿Qué ridículo es que un cristiano está haciendo esas cosas? Una persona que profesa ser extranjero y peregrino en este mundo. Sacrificando su dinero a Baal. A Baal. Hermanos, por la providencia de Dios, nosotros somos lo que somos. Tenemos lo que tenemos. En Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe. Según tengamos oportunidad, conforme a como Dios en su providencia nos ha provisto, conforme a como Dios en su providencia nos ha guiado, de acuerdo a la oportunidad que Dios ha dado a cada uno, ¿Qué debemos hacer? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia, de la fe. Proverbios, capítulo 3. Versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Dios está diciendo aquí, en la providencia de Dios, hoy tienes el poder en tu mano de hacer el bien. Pero no podemos estar seguros de que así será mañana. ¿Qué marca la diferencia? La providencia de Dios. La providencia de Dios. Bien, hermanos, para concluir, he aquí las verdades bíblicas que debemos tomar en cuenta a la hora de traer nuestras ofrendas delante del Señor. Antes de detenernos a pensar, ¿qué cantidad debo dar? Es necesario que tengamos una conciencia apropiada acerca del objeto al que venimos a traer nuestras ofrendas. Si es a Dios, pero ¿quién es ese Dios? Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor, el que nos sacó de las llamas del infierno. Él es el Señor Soberano de la Providencia, el que puede decidir, hermano mío, que mañana tú vas a amanecer como un vegetal. o el que puede decidir, hermano mío, prosperarte para su gloria y para la expansión de su reino en este mundo. Hermano, ya hablo ahora a los creyentes que se congregan en este lugar. ¿Has estado tú ofrendando con esa conciencia? ¿Con la conciencia de que Dios es el dueño de todas las cosas por cuanto Él es el Creador? ¿Con la conciencia de que Él es dueño de toda nuestra vida porque Él es nuestro Redentor? ¿Con la conciencia de que la cantidad de bienes que tenemos y que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida ha venido de la Providencia de Dios? ¿O eres de los que crees que eso que tienes ahora en tu bolsillo y en tu cuenta de banco es tu dinero? ¿Es así como piensas? ¿Cómo piensan los impíos y los paganos? ¿Que tienes derecho a gastarlo como mejor te parezca porque fuiste tú que lo trabajaste? Hermanos míos, repito, esta es una forma pagana de pensar todo lo que tienes le pertenece a Dios. como decía Spurgeon Él se ríe de nuestros títulos de propiedad Dios nos ve en el cielo afanados por nuestros títulos de propiedad y Él se ríe porque Él es el dueño de la tierra y su plenitud y pensará ¿qué es lo que este pobre gusano del polvo se ha llegado a creer? pero a las personas que nos visitan en esta mañana quiero decir algo si tal vez estás allí en tu asiento pensando ¡ah! ya comenzaron estos evangélicos a pedir no mi amigo aquí no estamos pidiéndote nada a ti mi amigo no estamos pidiendo nada de ti más bien tenemos algo que darte el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo la palabra de Dios dice que tú naciste en pecado la palabra de Dios enseña que tú has transgredido la ley de Dios la palabra de Dios enseña que algún día mi amigo te presentará delante de ese que es tu creador pero que también algún día será tu juez y tendrás que dar cuenta de todas tus acciones no solamente de todo lo que hiciste sino también de todo aquello bueno que dejaste de hacer y las motivaciones y pensamientos que habían en tu corazón y aquel día mi amigo la balanza quedará en rojo para ti pero tenemos una buena noticia que darte dice la Biblia que Dios el Padre envió a su Hijo Dios el Hijo Dios encarnado para morir en una cruz para pagar nuestra deuda delante de Él y para que sólo con la fe del pecador la justicia perfecta de Cristo se apueste en la cuenta de Él mi amigo la Biblia dice que la salvación no es por obras que es por gracia por medio de la fe para que ni siquiera de eso podamos gloriarnos no mi amigo no vinimos a pedirte nada tenemos algo que darte la buena noticia de que no hay ninguna razón para que sigas esa loca carrera que llevas camino al infierno porque hay salvación prometida por Dios y Dios cumple lo prometido dice el Señor Jesucristo que ninguno que venga a Él pidiendo perdón clamando por misericordia será echado fuera mi amigo las puertas están abiertas para el pecador pero debes saber que algún día esa puerta se cerrará y dice la palabra de Dios que Jesucristo nuestro Señor es el que tiene las puertas del Hades el que cierra y ninguno abre y abre y ninguno cierra las puertas están abiertas ahora mi amigo hoy es el día aceptable hoy es el día de la salvación no desprecies el don de Dios porque Dios en su providencia te está permitiendo ahora obtener la redención de tu alma pero mañana Dios puede decir es tarde para ti no más no más y es mi deber como predicador y como heraldo de Dios llamarte en esta mañana al arrepentimiento hoy es el día aceptable hoy no mañana es el día de la salvación vamos a orar de la salvación de la salvación de la salvación